Son alrededor de 130 toneladas diarias las que recibe el relleno sanitario de Elinga provenientes del cantón Rumiñahui. Es un 5% del total de los residuos que se acopan en el relleno sanitario. Ante esta situación, a decir de concejales metropolitanos, son dos los municipios los que deberían estar preocupados por la crisis que enfrenta actualmente el relleno sanitario. Y el municipio de Rumiñahui no tiene un relleno sanitario como para decir, bueno, no llevo aquí, llevo al mío. No hay un relleno sanitario y ese es un tema muy complicado. Y aquí, insisto, no es un municipio en crisis, son dos municipios en crisis que podríamos tener un daño ambiental muy complicado y quizás la afección a la salud pública. El gerente de la empresa pública de aseo de Rumiñahui, Santiago Marcillo, explica que el convenio entre ambos municipios se firmó hace 10 años. Y en este se contempla el pago de una compensación por recibir los desechos sólidos de Rumiñahui. Nosotros pagamos al municipio de Quito, a la Elingiris, 25.4 dólares por tonelada dispuesta allá en el relleno. Una erosión anual de aproximadamente 1 millón 200 mil dólares, que son ingresos para la Elingiris. Marcillo explica que en ese cantón ubicado al suroriente de Quito, no es viable la colocación de un relleno sanitario debido a la falta de espacios adecuados para ese uso. Por ello, acudieron al municipio capitalino. No existe un terreno útil para eso. Pusimos tres candidatos, tres sitios diferentes en las zonas rurales y todos tenían impedimentos técnicos que tenían que ver con el ambiente, o eran sitios habitados, o eran sitios turísticos. Sin embargo, en miras de reducir el impacto ambiental e incluso de dejar de necesitar el relleno sanitario de Elinga, se construirá una planta para generar energía eléctrica a partir de los desechos. Para implementar tecnología que evitaría que necesitemos relleno sanitario, las tecnologías estas europeas y norteamericanas determinan que apenas hay un desecho de apenas el 10%. Nosotros esperamos que en el 2023 se pueda poner ya en operación esta planta. Esta planta estaría lista en alrededor de un año y medio y con ello el municipio de Rumiñahui alcanzaría una solución en el tema de los desechos sólidos. Esto mientras en Quito, recién en abril, las autoridades tienen previsto presentar el plan de un nuevo modelo de gestión. Estefany Paz, 24 horas.